Llega el verano y con él llegan a las citas más esperadas en nuestra localidad y también en otros muchos municipios milítrofes de la provincia de Cádiz, la fiesta de la URCA. Un año más, el tercer recinto creado en la Avenida San Juan de Puerto Rico acogerá esta fiesta que inauguramos en este acto y que se pronunciará, como todos ustedes saben, hasta el próximo domingo, día 1 de agosto. Precisamente para inaugurar esta fiesta de la URCA, en esta sub-41ª edición, se procederá en este acto a la izada de las banderas del Entendido Relombrado Extraordinario que inaugurará esta fiesta hasta el domingo. A continuación, se procederá a la izada de las banderas, llamará que la bandera de España será izada por el Santísimo Señor Don José María Peyud Alcantuz, vicealcundante jefe de la base de la Banda Cota, la bandera de Andalucía será izada por Don Carlos Herrera, representación de Onda Cero Radio, cadena que acaba de recibir el agardón Ulta de Oro 2010, en el acto que acaba de celebrarse en el Salón Capitular del Palacio Municipal Castilla de Luna. La bandera de Europa será izada por el exceso señor Don William Alfermont, comandante jefe de las actividades navales de los Estados Unidos en España, y la bandera de flotar será izada por la señora doña Margaeda Corrales Caballero, delinto de alcalde delegada de fiestas. Todas estas banderas están siendo portadas ya en este momento por damas y ninfas de las fiestas de los Estados Unidos. Antes de proceder a la izada de estas banderas, será la Banda Municipal de Música, Maritza Enrique Galán, quien interpretará el exceso de Andalucía. Y la bandera de Europa será izada por el exceso de Andalucía. Sigue a momentos la alzón del himno de España cuando se proceda a alzar esta bandera que elabora la 41ª edición de la fiesta de la huelga. Y la bandera de Europa será izada por el exceso de Andalucía. Y la bandera de Europa será izada por el exceso de Andalucía. y la bandera de San Juan de Puerto Rico. A continuación, la del alcalde de la vía, Lorenzo Sánchez. A ver si os quiere dirijos más o menos. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Queridos almirantes, Pablo Guerrera, Bill, compañeros de Corporación, muchísimas gracias por estar acompañando en este acto. Y solamente decir una cosa, queda inaugurada la Feria de la Bruta al año 2010, que disfrutéis todo y que paseéis en Bondearán. Muchísimas gracias. Aplausos. Aplausos. Tan solo queda proceder al incendio del alumbrado, del alumbrado que, como hemos dicho, y nos dará este partido hasta el próximo domingo 1 de agosto. Y nos dará este partido hasta el próximo domingo 1 de agosto. de la Fiesta de la Urta, les invitamos a todos que disfruten de estos cuatro intensas noches de fiesta. Y por supuesto que continúen con nosotros en esta noche, porque sobre la 11 aproximadamente tendrá lugar la actuación del Grupo Malandar. Muchas gracias. Malandar. Dicen que tiene su pelo tan rubio como la arena. Que brillante es como el sol y es tan larga su melena, pero eso que señor, también dicen que es morena y no lo sabe ni Dios. No, 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 no. De Manu y Julio, sin laje, un fuerte aplauso para ellos. Gracias. La Chiricota de Cádiz, La PASMA, Policía Autonómica, Andaluza. Es difíciles han puesto todas las oposiciones pa' ingresar en cualquier cuerpo superior del policía. A la nación hace falta, No hay oferta ni abogado ni señal de los avales. Le saqué 10.000 millones y digo, va, 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 vale. Y medio siglo. Muchísimas gracias y buenas noches. Un abrazo a todos con que ilusiono y celebramos de la comparsa 50 años. Un abrazo a todos con que el sol. Un abrazo a todos con que el sol es suerte. Un abrazo a todos con que el sol es suerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!